Parece que fue ayer cuando nació el personaje de Kirby, pero ya ha cumplido más de dos décadas. Queremos dedicarle el homenaje que se merece repasando su trayectoria mediante un buen surtido de datos que debes conocer si has jugado alguna vez con este icono rosado y redondo de Nintendo. Si te gusta el video, dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. ¡Está aquí rompiendo cosas! ¡Te pillea! ¡Te pillea! Vengo de parte de ti, Yen. ¿Te vas a entrar? ¡No! ¡Está en la otra habitación! ¡Guau! Ok, acaba el turno. Me va a estar liando parda. ¡Está aquí ahora! ¡Se ha movido! ¡Míralo! El primer videojuego de Kirby se lanzó para Game Boy, y no para una consola de sobremesa. Fue Kirby's Dream Land y creó esa habilidad que tanto caracteriza al personaje de aspirar enemigos y de arrojarlos con forma de estrella. La desarrolladora responsable de la creación de Kirby es Hull Laboratory, estudio también conocido por ser responsable de la saga Smash Bros. De su creación se encargó el diseñador Masahiro Sakurai. Cuando tenía 19 años y su producción contó con la colaboración de Satoru Iwata, anterior presidente de Nintendo. Cuando Sakurai se decidió a crear un juego para Game Boy, diseñó varios tipos de personajes. Se terminó decantando por el diseño de una bola con boca y ojos y lo bautizó como Popopo, hasta que pasó a ser conocido como Kirby. Sin este cambio de nombre, la saga sería conocida hoy como Twinkle Popopo. En el proceso de diseño de Kirby, Sakurai estaba convencido de que el personaje debía ser color rosa. Pero Shigeru Miyamoto lo veía mejor con tonalidades amarillas. El enfrentamiento entre los dos diseñadores se saldó con la victoria del primero, por lo que terminamos recibiendo esta bolita rosada. Se dice que el nombre de Kirby es mucho más que una creación aleatoria. Algunos piensan que Nintendo se inspiró en la empresa de aspiradoras Kirby Corporation, por razones obvias. También se cree que su nombre es un homenaje a John Kirby, abogado que salvó a Nintendo de un litigio contra Universal Studios que pudo cambiar el curso de la historia. Los seguidores de Kirby saben que puede aspirar enemigos, arrojarlos y hasta asimilarlos adquiriendo sus habilidades. Esto no siempre fue así. En la primera parte de la serie, lo único que podíamos hacer era aspirar y lanzarlos con forma de estrella. A partir de su segunda parte, el personaje comenzó a mejorar sus habilidades adquiriendo la capacidad de copiar enemigos. El personaje de Nintendo se ha dejado caer por varios títulos de la compañía. A todos nos suena luchar con él en la saga Smash Bros, pero menos conocidas son sus apariciones en Yoshi's Island y The Legend of Zelda Link's Awakening, donde podemos ver un enemigo que se parece demasiado a Kirby. En el año 2001, se estrenó en Japón una serie de televisión protagonizada por Kirby que más tarde llegaría a Occidente. La serie está producida por Warp Star Co., empresa que se creó mediante la colaboración entre Nintendo y Hard Laboratory. La serie está dirigida minuciosamente por Masahiro Sakurai. Cuando la saga celebró sus 20 años, Nintendo quiso batir un récord Guinness y lo consiguió. La hazaña llevó a más de 500 seguidores del personaje a hacer globos de chicle durante 30 segundos durante un evento especial en la PAX Prime de Seattle en 2012. Todos vestían camisetas del personaje. Y estas han sido todas las curiosidades del día de hoy. ¿Las conocías? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios y dinos de qué otro juego te gustaría que hagamos un top de curiosidades. Si te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Yo soy Ferencia, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!